Aquí tenemos dos serruchos que tienen hojas distintas. Classic Cat, el león, y Expert Cat, el guepardo. Son hojas muy distintas. Esta es una hoja más clásica, con dentado japonés, pero con un espesor continuo. Luego se le hace el afilado, el dentado, y se hace un triscado. Un triscado que se dobla un poco los dedos para que corten y evacúen el serrín que se produce. En este caso, la hoja no tiene un espesor continuo. La hoja, aquí y aquí, tiene un espesor mayor que en el centro. Eso hace que no haya que hacer el triscado en los dientes, sino que los dientes se afilan y no hay que darle un golpe para doblarlos. Eso hace que esta hoja, en esta zona, roce menos con la madera.